Muy buenas, hoy nos encontramos en La Mina, un barrio de la periferia de Barcelona que muchos conocen pero pocos han visitado, la verdad. Vamos a echarle un vistazo, adelante. Pues fue uno de los últimos grandes proyectos de la época franquista y fue diseñado y construido para alojar a barraquistas. Ya coge el 28% de los habitantes de San Adrián. Bueno, pues su nombre procede de las grandes reservas de agua que existen en su subsuelo y de una fuente que emana como mínimo del siglo XIX. En sus marismas se cultivó el cáñamo y algodón y por sus terrenos pues pasaba el primer tren que se construyó en la península ibérica, el de Barcelona a Mataró. Y el Dafón Sardá lo imaginó como un gran parque llamado Parque del Besós. Después León Lausley planeó una prisión, un vivero, un cementerio y una gran playa. Ambos proyectos pues quedaron totalmente en el olvido. Y con el beneplácito de Primo de Rivera pues Barcelona y Badalona pues se repartieron los terrenos de ambos lados del río, del río Besós concretamente. Hasta finales de los 60 seguía siendo una zona rural pues sus habitantes se dedicaban a la agricultura, trabajaban en las industrias de San Martín, Peda-Provençals y Poplanau como la de la fábrica de motos Bultaco o la Sociedad Metalúrgica. Y se construyó la central térmica con su conjunto de viviendas al lado, la catalana, le llamaban la catalana. Y aquí nació exactamente la saga de los circos o circenses Raluy. Y en 1959 las autoridades franquistas expropiaron muchos terrenos para alojar a los inmigrantes que llegaban pues a oleadas en aquel entonces. En el 61 se aprobó el plan de suspensión del barraquismo, llegando a la mina aproximadamente unos 5.000 de ellos, de barraquistas, procedentes del campo de la Bota, el Somorrostro y Montjuic. Y en el 62 el barrio de la Catalana fue arrasado por las riadas del Vallés. En el 68 el patronato municipal de la vivienda empezó las obras, siendo ocupadas un año después por 552 familias. Fue la primera sección de la mina. En el 72 junto a las vías del tren se inició la mina nova. Fue construida totalmente a contrarreloj y sin servicios, compuesta por 5 grandes bloques de 10 pisos de altura y uno de 8. Fue lo que se denominó el barraquismo vertical, ocupado por 2.129 familias. El barrio carecía de servicios totalmente y sus calles carecían de servicios, provocando la manifestación múltiple y multitudinaria de sus ya casi 15.000 vecinos. Fijaos, mirad. Solamente había un autobús en el barrio que trajo la iniciativa privada, llamado La Carraca. Era lo único que llegaba. Así lo conocían. Y en el 73 y en el 74 se construirían los dos primeros colegios. Aquí podéis ver el barrio, al fondo la vía del tren, la primera que cruzaba entonces todo esto, eran huertos. Ya veis la ronda justo al lado. Y ahí al fondo se ven las chimeneas de la central térmica de aquí de San Adrián. Y el ambulatorio llegó en el año 75, exactamente el año que murió Franco. El barrio estaba sumido en una gran crisis y desamparo por parte de las administraciones. Se exigía alumbrado público, calles asfaltadas, servicios sanitarios. En el 77 se organizó una gran huelga general y todo, bares, comercios, todo quedó cerrado. Y en los 80, José Antonio de la Loma lanzó aquí su denominado cine kinky con perros callejeros y provocó un gran descontento en los vecinos, por muchos de ellos, por su mala publicidad y reputación. La mina se convirtió en el patio trasero de Barcelona, siendo el almacén de la droga y de toda la ciudad, vaya. El almacén de droga y referencia. A mediados de los 80 ya lo remató por la aparición del SIDA, dejando en su camino a muchos jóvenes del barrio. Pues ya en el 2004, con la construcción y el fórum de las culturas, vaya, se aprobó el plan de transformación de la mina con el lema, mira la mina como cambia. Se edificó la mina nueva, allá al fondo, a partir de allá que veis. Y se creó el puerto deportivo, la rambla de la mina y nuevos equipamientos como la biblioteca. Y aquí enfrente ya veis el pabellón de deportes. Pues hoy en día el edificio Venus, con sus 244 viviendas, ya veis, 10 pisos de altura, es el símbolo de degradación y marginalidad del barrio. Los vecinos llevan 22 años solicitando su derribo, el cual se aprobó en el 2022. Fijaos, aquí tenemos el homenaje a Pablo Escobar. Y homenaje a Camarón de la Isla. Ya veis. Pues hasta aquí este pequeño homenaje a este barrio olvidado. Esperamos que en los próximos años se engendren nuevos proyectos para que este barrio olvidado pueda mirar sin miedo hacia el futuro. Hasta la próxima. Chao.